Esta es la diferencia entre los exitosos y el resto. Episodio número 48. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de Mercadeoglobal.com Ya estamos en septiembre y acabamos de pasar el primer susto de la temible temporada de huracanes por cuenta de Dorian, que por fortuna no pasó de ser sin un susto. Y poco a poco el verano es un recuerdo, en especial porque cambia la temperatura y tenemos que recurrir al clóset en procura de nuevas vestimentas que nos abriguen. Y miro el calendario y veo que este 2019 está ya en su recta final. La mayoría de las personas dirían que este año va volando, que el tiempo no alcanza para nada, que voy a tener que correr para cumplir con los objetivos y otras frases comunes por el estilo. Si eres una de esas personas, me disculpas, pero pienso muy, muy diferente. Como a ti, me quedan varias metas por cumplir, pero si el año se termina mañana, estoy satisfecho con lo logrado. Una de las creencias limitantes más frecuentes es aquella de justificarse, diciendo que otros tienen más tiempo, más recursos, más oportunidades. Y la verdad no es así, de ningún modo. Cada uno de mis días tiene 24 horas, 1,440 minutos y 86,400 segundos. ¿Cuántos tienen los tuyos? Estoy seguro de que son exactamente los mismos para ti, para mí, para todo el mundo, para cualquier persona. Entonces, el tiempo, ya lo sabemos, es exactamente el mismo tiempo para todos. Mis recursos son el conocimiento, el talento y los dones que la vida me regaló, la experiencia y la vocación de servicio. Quizás tú tengas algo distinto, pero en esencia estás en capacidad de lograr lo que tú quieras, aquello que te propongas, por más difícil que te parezca, y la mejor oportunidad es la que nos brinda cada día. Como ves, no hay diferencia, no una gran diferencia, no en lo superficial, en lo que cualquiera puede ver, sin embargo, es como el iceberg, lo más grande está oculto, no se percibe a simple vista, porque efectivamente una gran diferencia. ¿Sabes cuál es? Los resultados. Sin el ánimo de incomodarte o de molestarte, no sé si puedas acreditar los mismos resultados que yo obtengo. Vamos a verlo desde otro ángulo. Conozco a muchas personas que poseen gran conocimiento, que son expertos en su materia, que son una autoridad que infunde respeto en diversas áreas, sin embargo, aquello no es suficiente para ser emprendedores exitosos. El conocimiento específico es el punto de partida, pero para recorrer el camino con éxito, requieres algo más que eso. La experiencia es fundamental, en especial cuando has cometido errores o has sufrido fracasos que te dejaron no solo cicatrices, sino también grandes aprendizajes. Sumada al conocimiento, la experiencia es una ayuda importante para quienes quieren enfrentarse al mercado, pero de nuevo, no basta con conocimiento y experiencia, mucho menos en el mercado del siglo XXI. La pasión es vital, sobre todo si eres un emprendedor solitario, porque las dificultades abundan, porque hay una competencia muy exigente, porque serán más los días malos que los días buenos. El conocimiento y la experiencia son fundamentales, pero necesitan la pasión, la pasión para articularse, para superar las duras pruebas. Sin embargo, estos factores todavía no te garantizan el éxito. Como ves, se trata de algo parecido a un rompecabezas, es decir, todas las fichas son importantes para que puedas armar la figura, no puedes prescindir de ninguna, y además debes desarrollar la habilidad de seleccionar la que empate con las que ya armaste. Y también se requiere una dosis de intuición, por último, no sobra que pidas ayuda, porque cuatro ojos ven más que dos, y lo mismo las manos. ¿Para dónde voy? Mi intención es que entiendas que si quieres alcanzar el éxito, tanto en la vida como en el trabajo, y especialmente si eres emprendedor, no hay una fórmula perfecta. Tampoco existe el libreto ideal, ni es cuestión de magia. Es crucial que sepas que conocimiento, experiencia, pasión, vocación de servicio, y algunas habilidades técnicas son necesarias, pero no son el todo. Me preguntarías entonces, ¿qué falta? Saber cómo pasar de la teoría a la acción. Esa, amigo y amiga mía, es la gran diferencia que mencioné antes. Las personas que hemos desarrollado la capacidad de pasar a la acción y plasmar en la realidad, y de esta manera conseguir los resultados que esperamos, estamos uno o varios escalones arriba del resto. Esa es la realidad. No creas en las mentiras. Sin embargo, hay una buena noticia. ¿Sabes cuál? Que tú o cualquiera puede desarrollar esa capacidad. No es un secreto, no es una ciencia, no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad. Y como tal, está al alcance de cualquiera. ¿De qué depende que la puedas aprovechar? De ti nada más. Solamente depende de ti. Tú eliges qué quieres en la vida, qué quieres hacer con ella y a dónde llevarla. Conozco a cientos de emprendedores que son personas muy, pero muy valiosas, con principios y valores sólidos, con conocimientos, con experiencia y con pasión. Sin embargo, también son personas con miedos. Miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al éxito y con creencias limitantes. Creen que requieren la aprobación de los demás, que no nacieron para triunfar, que no merecen ser felices. Y todos estos miedos, estas creencias limitantes, los paralizan. Se quedan inmóviles, como si fueran de piedra. Piensan, sueñan, se ilusionan, creen que pueden hacerlo, pero no lo hacen. Ni siquiera dan el primer paso, presas del pánico a equivocarse. Y así les va en la vida. Se les extinguen los sueños, se les acumulan las frustraciones y si algún día pueden despertar de este letargo, las invade el dolor y el resentimiento porque sucumbieron al miedo. Conozco a cientos de emprendedores que son personas muy, pero muy valiosas, en especial porque carecen del conocimiento básico, porque no tienen experiencia, porque cayeron cien veces y se levantaron mil. El gran valor de estas personas es que entendieron que el momento justo para empezar era hoy y que el conocimiento y la experiencia se adquieren en el camino de la mano de los errores. Estaban literalmente petrificadas por el miedo, pero esas personas fueron más fuertes y se atrevieron a probar suerte, se dieron una oportunidad, tropezaron una y mil veces, perdieron el poco dinero que poseían, fracasaron y tuvieron que comenzar de nuevo, pero nunca se rindieron. Y de tanto intentarlo, de tanto perseverar, de tanto creer en sus sueños, un día lograron su cometido. El calendario marca septiembre, pero eso no significa que sea el momento de tirar la toalla, de renunciar a tus sueños. Cualquier día es bueno para comenzar a construir la vida que deseas, el trabajo que anhelas, el bienestar que quieres darle a tu familia. Deja de pensar, deja de aplazar, deja de escuchar las voces, esa vocecita interior que te llena de miedo, deja de desperdiciar tus oportunidades. La diferencia, la gran diferencia entre quienes conseguimos lo que queremos y el resto de personas es que desarrollamos la capacidad de pasar de la teoría a la práctica. confiamos en alguien que ya había transitado del punto A al punto B, en un buen mentor que nos guió y nos ayudó a acortar la curva de aprendizaje. Tú también puedes hacerlo si quieres. Así que, ¿cuál es tu elección? ¿Qué eliges? Bueno, este es Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y si quieres tener acceso a las transcripciones de este episodio, basta con que vayas a MercadeoGlobal.com barra 48 en tanto que este es el episodio número 48. Si aún no perteneces al círculo interno de Álvaro Mendoza, ¿qué esperas? Entérate de los beneficios que aún no disfrutas en ÁlvaroMendoza.com La mayoría de las veces una persona emprende un negocio físico o digital motivado por una buena idea, por su amplio conocimiento del tema, por la experiencia reunida en etapas anteriores de su vida laboral. Sin embargo, cuando se presentan las dificultades a la vuelta de la esquina o en cualquier recodo del camino, se da cuenta de que esa motivación no es suficiente, que necesita algo más para seguir adelante y eso sin duda es la convicción. Esta es una palabra con un significado muy rico y ofrece tres acepciones que se acomodan perfectamente al mundo de los negocios. La primera es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y siente. Si no estás seguro de que tu producto o servicio es bueno, de que va a solucionar un problema del mercado, jamás podrás dar el primer paso. No basta con sentirlo, hay que saberlo, hay que sustentarlo racionalmente, hay que probarlo. La segunda acepción es la de acción de convencer, convicción, acción de convencer. Ella es una de las tareas más importantes que debes realizar en tu negocio, convencer al mercado de que eres una persona confiable, de que tienes la solución perfecta para su problema, de que eres la mejor alternativa para la que pueden optar. Nadie, léelo bien, nadie compra cuando no está convencido y menos aún cuando no confía en quien le vende. Cuando hay convicción por parte del prospecto, más fácil será la conversión. Por último, la tercera, convicción, ideas religiosas, éticas o políticas en la que cree una persona. Este es un factor que juega por partida doble. Por un lado, porque tú no puedes omitir ese tipo de convicciones de tu mercado, de tu nicho específico o corres el riesgo de equivocarte. Por otro lado, porque sirven como marco para que el mercado te identifique, sepa qué clase de persona eres, entienda cómo y con quién te identificas. Esas convicciones son un mensaje muy, muy impactante. La convicción, en sumo, es una fuerza muy poderosa, más confiable y más duradera que la motivación. Es ese plus que te permite sacar fuerzas de donde no sabías que las tenías para enfrentar los retos. Las dificultades más grandes y sin convicción, lo que hagas, por más que te esfuerces al máximo, será en vano. Con convicción, no solo lograrás diferenciarte, sino que además tendrás una especie de halo protector, un seguro contra aquellos factores que otros los lleva al fracaso. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de MercadeoGlobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.